Jason, hoy me he asistido inmensamente feliz. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir mi vida contigo. Te prometo que desde hoy, cada segundo de mi vida, me dedicaré a ti. Y todo lo que soy, y todo lo que tengo, y a ti. ¡Suscríbete al canal! I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. ¿Y esto? ¿Están nerviosos? ¿Yo? ¿Qué te digo? ¿Esto era nervioso porque yo confío y de eso? I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. When you're sad, when you're sad, you'll make me laugh. Cuando te sientas sola, seré tu eterna compañía. Hoy prometo que te haré la mujer más feliz de la tierra. Te amo. I guess what I'm saying is there ain't no better reason Well, open up your mind and see like me. Open up your plan to dance your free. Look into your heart and you'll fall in love. I'm yours. No, I won't hesitate no more, no more. No, I won't hesitate no more.